Compadre, esa mujer te está matando No es mi culpa si no la puedo olvidar Yo quisiera ayudarte y como le hago Acompáñame que hoy vamos a brindar No hay más remedio que poder brindar por ellas Por todas las que son buenas y por las que pagan mal No hay más remedio que poder brindar por ellas Por todas las que son buenas y por las que pagan mal Este es un cantinazo al estilo del DJ David Music Ya cansado de esperar y tú no te das ni cuenta que mi pobre corazón Bota a gota se reseca, no hay lágrimas pa' llorar Todo el dolor que me queda de tanto y tanto esperar Estoy que no aguanto más, que fatal es mi condena Parece que nuestro amor a ti ya no te interesa Seguiré con mi dolor sin encontrarle respuesta No me explico y como le hago para así olvidarme de ella Las botellas de licor no me quitan el dolor Ni tomando copas llenas Compadre esa mujer te está matando No es mi culpa si no la puedo olvidar Yo quisiera ayudarte y como le hago Acompáñame que hoy vamos a brindar No hay más remedio que poder brindar por ellas Por todas las que son buenas y por las que pagan mal No hay más remedio que poder brindar por ellas Por todas las que son buenas y por las que pagan mal Lo nuestro no puede ser así tan indiferente Quisiera que hoy fuera ayer Y no llegara a quererte cuanto diera por volver A recuperar mi suerte y no tomar más licor Porque borracho es peor Más y más siento quererte Quizás la pueda olvidar Y desahogar mi pena tal vez me pueda aliviar Y quitarme esta condena Y en el camino encontrar A la que en verdad me quiera Y me quite este dolor El de tu maldito amor Que en el alma me da vueltas Compadre esa mujer te está matando No es mi culpa si no la puedo olvidar Yo quisiera ayudarte y como le hago Acompáñame que hoy vamos a brindar No hay más remedio que poder brindar por ellas Por todas las que son buenas y por las que pagan mal No hay más remedio que poder brindar por ellas Por todas las que son buenas y por las que pagan mal No hay más nietos del amor No hay más o miento que poder brindar por ellas Gracias por ver el video.